¡Suscríbete al canal! Y bueno, con actividades similares a las que ya hace la biblioteca, creo que pasados ya los 25 años que viene haciendo este tipo de actividad, por supuesto mucho antes de que yo estuviera aquí. ¿Cuántos años había en la biblioteca? Yo todavía hace 15 años y meses, pero hablamos siempre con Carmen Palmieri, que es una de las talleristas de toda la vida aquí en la biblioteca, con el taller de mis cocineritos, pero debe estar bordeando los 30 años, porque lo empezaron en la década del 90. Ya tal vez hay padres que traen a sus hijos, ¿no? Que han venido, digamos, o sea, que han venido ellos y que... Sí, sí, yo mismo ya he visto pasar de muy chiquititos. Claro, las distintas generaciones, sí. Así que... Y mucha ansiedad ahí, me decías, en cuanto a las actividades, sobre todo por parte de los padres que tienen ganas de asegurarse alguna actividad para los más pequeños. Sí, aparte ya no se disimula más, antes era un poquito más disimulado. ¿Dónde lo puedo traer? Tenemos que dejarlos en algún lado. No, es cierto, bueno, funciona un poco así, es la dinámica de la vida actual. Es que además los chicos vienen con un ritmo de ir al colegio, de tener sus actividades y de repente por dos semanas se para todo y tampoco es salud tenerlos adentro. Tal cual. Con las pantallas. Y bueno, aquí como siempre, en general son actividades similares a otros años. Pero el público se renueva, así que las vamos a volver a contar. Ustedes saben que así es. Bien, no, entonces, como siempre los chicos de la compañía Bienavés y Payasos Detonados, que hacen su mini temporada, se puede decir. Hacen seis presentaciones en total, cuatro de la compañía y dos de los detonados. Los detonados ya hacen una obra teatral, digamos, con estructuras de obra teatral, mientras que la compañía hace pequeños sketchos, números humorísticos, que son, por supuesto, para toda la familia. Todos los talleres están orientados a edades de entre cuatro o cinco años hasta los ocho aproximadamente. Esa es la franja de Tatia Barcatino. Más o menos, claro, en general. Luego está el taller de Carmen, como te decía, que es el taller de cocina. Vamos a tener también un taller de lectura con Griselda Pereira, que es una profesora que hace aquí ya unos talleres literarios. Es un taller de poesía que empezó en principios de año. Y tenemos otro taller de acuarelas, que lo hace Magalí Beltrame, que hizo unos talleres de serigrafía hasta hace muy poquito, que anduvo muy bien. Bueno, en ese caso era para adultos. Esto durante... Bueno, ahí sí le vamos a pedir que nos consulten por el detalle de los días, porque involucra todos los días de la semana. Bien. Todavía no están detallados. Pero no todos los días, todos los talleres. Claro. Bien. Y los payasos lo mismo. Hay de detonados, hay un día que es sábado, otro domingo. Después martes, jueves, martes y viernes. Seguramente habrá un cierre también. Claro. Creo que es el último sábado, si no lo recuerdo mal. Por eso, tenemos que ver bien... El calendario. Que nos comenten, claro, que se los enviamos. Bien. Y después, ¿qué número más o menos de cupo tiene en cada taller? Mirá, sobre todo, te diría, el de cocina, por una cuestión de que los materiales se los facilitamos acá. Siempre los valores que involucran los talleres, que van entre los 800, 1500 o 2000 pesos, involucra todos los... Incluye los materiales. Sí. Sobre todo en la cocina, que son obviamente un poquito más caros. Bien. Te decía... Perdón. Los cupos, los números, sí. En general, más o menos, hasta unos 10 chicos, que es el de cocina, anda bien. Y los demás también, 10, 15, no hay problema, excepto los payasos. Es importante, sí, que es a sala llena, digamos, los shows son... Generalmente, y es una suerte, y los chicos lo han manejado ya desde hace varios años, estábamos sacando la cuenta, porque ya lo hemos perdido realmente. Creo que si no están albordeando los 10 años ya los payasos, ha sido felizmente siempre con la sala llena. Manejan, además, este, bueno, un público muy familiar, de grupos, digamos, porque... Tienen sus seguidores, además. Sí, claro. Hay gente que está esperando particularmente esta fecha, porque por ahí ahora ya no tienen tantos eventos como antes, entonces los están esperando para disfrutar. Y con los talleres pasa algo similar respecto a los horarios a veces, porque nosotros tratamos de tener talleres todo el año, y a veces los chicos no les combinan los horarios a los días. Claro. Esta sí es una oportunidad. Están libres, disponibles. Y muchos, ya pidiéndoles a los padres, me imagino que los anoten en algunos de estos talleres, sobre todo el de cocina, yo sé que tiene muchos, muchos. En general ha sido así, sí, así que siempre les pedimos, que incluso es mejor para saber justamente el tema del cupo, sobre todo en el de cocina, que es por una cuestión de los ingredientes. Sí, los ingredientes, sí, también me imagino para abarcar a todos, porque son pequeñitos, debe tener una cantidad límite, ¿no? Para poder manejarlo. Sí, eso también, sí, tampoco es cuestión de que se llene tanto, tanto. Se desbanda la manada después y renuncias, Carmen. Aunque te digo que es mucho más sorprendente de lo que uno cree, pero Carmen además tiene un manejo sensacional realmente, lo puedo decir personalmente. Pero se enganchan muchísimo en lo que tienen que hacer, se concentran, pero es genial. Sí, doy fe que es un taller que ya está instalado hace muchos años, pero también hubo un clic a partir de la pandemia que esto del encierro nos llevó a cocinar mucho en familia. Bueno, no fue mi caso, pero hubo familias que cocinaron mucho y digo, esto de los niños se sumaron y se apasionaron un poco con esto de participar de la realización de las comidas. Sí, y además creo que a través de los medios está bombardeado el tema culinario. Sí, y ahora con un TikTok sos chef de repente. Es tremendo, tremendo. De hecho creo que hay más cocina en los medios que en la propia casa. Sí, sí, sí. Es todo para TikTok. Es terrible, claro. Así que... Bueno, bienvenido sea, porque es una linda actividad. Otra cosa, Carmen suele darle un perfil nutritivo y de sanidad a lo que hace. Bien, bien. Siempre tiene muy en cuenta esa cuestión. Bien, eso es importante. Como para que se vayan también con un pequeño plus. Además que les cuenta cuentos, hacen... Claro, es muy lúdico. Es muy variado lo que hace, claro. Pero eso es importante también, porque ella tiene muy en cuenta toda la cuestión nutricional. También cada vez más. Las nuevas generaciones vienen mucho más sabios en cuanto a... Bueno, lo enseñan en las escuelas, ya le incorporaron esto de consumir saludable. ¿Qué pasa, Clara? Estamos creo que dando una vueltita también a lo hiper procesado, porque ya es... Ya no, nada más. No, ya es demasiado. El cuerpo-pie. Es demasiado. Sí. A mí no se me nota mucho, pero bueno. Pero sos consumidor, decís, de todo ese tipo de cosas. Y bueno, que esté libre de procesados, que tiene la primera piedra, ¿no? Toda mi admiración para la gente que puede vivir sin harina, sin pizzas y sin procesados. Yo todavía no lo lo ve. Una cuestión de horarios también. A mí me está sirviendo mucho el tema de los etiquetados. Y me doy cuenta de todo lo mal que estoy consumiendo hasta ahora. Cuando voy, de repente, todo lo que quiero llevarme tiene las etiquetas negras, que por lo menos te hace pensarlo antes de agarrarlo. O sea, dijo muy poquito del supermercado. Y es que el otro día fui y empecé a dejar cosas y dije, esto no, esto no. Y dije, adiós, me estoy quedando sin recursos. Yo era algo que me temía. Sí. Yo imaginaba que iba a pasar esto. Y bueno, era parte del proceso. Sí, sí. Era hora. Igualmente no sé hasta qué punto termina de influir, pero me parece que igual sirve. Bien. ¿Qué posibilidad, qué capacidad de irnos de tema que tenemos? Era algo que extrañaba. Sí, no sé de qué estábamos hablando. ¿Cuál era la raíz del...? El taller de cocina de vacaciones de invierno. Nos invitamos a este... ¿A esta charla, qué? Así son nuestras charlas con Javier, son muy entretenidas. Volviendo, vacaciones de invierno a la Sarmiento. De esto va a esta nota. Hay un taller de cocina que tiene muchos adeptos y que lo importante es que se aseguren cupos. Para todo este y las demás actividades tienen que llamar o a presentarse. Sí, sí, sí. Bueno, pasan por aquí, si no nos... Bueno, por teléfono, el 43721, teléfono habitual, en el Facebook, generalmente que lo manejamos desde aquí mismo, el correo electrónico, BIP... ¿Horarios de atención? Estamos de 9 a 12 y media y de 16 a 18.30 y la mañana del sábado de 10 a 12 y media también. Bien, bueno, más allá de lo que van a ser las propuestas de talleres, ¿la biblioteca va a funcionar normalmente? Sí, 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 totalmente. Porque digo, otra de las alternativas también, hay quienes se eligen leer un poquito más, ¿no? Aprovechar el tiempo. Sí, sí, en general pasaba así también. Los padres aún viniendo a consultar, que venían con los chicos, por ahí se quedan un rato. Y aprovechan a leer algo. Y ven otro espacio, otro espacio nuevo realmente. ¿Cuáles son los títulos que están llevando los más pequeños ahora? ¿Qué autores, digamos? Yo por autores, y con los más pequeños menos, porque ayer tomaron un libro de enciclopedias de Egipto, por ejemplo. Ah, bien, es bien ecléctico el tema. No, no, ni hablar. Te pueden pedir por ahí los títulos más de línea juvenil, te pueden pedir, no sé, bueno, en un momento, Bonelli estaba escribiendo para jóvenes también, o cosas, pero que en este momento ni siquiera yo recuerdo, de algún autor en particular. Se me ocurre a Liz Kellen, estaban pidiéndolo en algún momento. Pero, claro, son como pequeñas ráfagas, ¿viste? Claro. Salen de un modo tan imprevisto alguno, y por ahí sale una saga completa de ellos, y te vienen a pedir, y cuando vos ya querés juntar esos libros, ya están por otro. Sí, la voracía de la era digital, ¿no? Pero con ellos los nombres van un poquito más. Los chicos son mucho más eclécticos, sí, sí, se llevan realmente lo que les gusta mirar, y te lo llevan, sí, sí, sí. Bueno, pero sí. O por ahí algunos orientados por las escuelas, digamos, ¿no? Claro. Que piden algún título, no sé, Graciela Montes, Norma Huidobro, nombres así. Pero el resto, lo que venga. Bien. Un poco creo que también es la función que debe tener la biblioteca. Totalmente, la variedad, la... Claro, y con los adultos pasa lo mismo igual, ¿eh? Bueno, también es una buena oportunidad para venir a hacerse socios de la biblioteca, ¿no? Sí, claro, eso como siempre, esta biblioteca, y supongo que todas, necesita nutrirse de socios y bancarse con los socios, que muchos hacen ya, por supuesto, pero sí los invitamos, claro. Aparte se puede hacer a través de la factura de la luz, que es una cosa mucho más sencilla, más... Te olvidás, porque si no, viste, pasa que te haces socios y nos venís a pagar, de repente... Un problema que hemos tenido, sí, habitualmente, porque también en su momento había un cobrador, bueno, se tuvo que ir a retirar, por supuesto, porque fue muy difícil poder seguir con eso, con esa dinámica, digamos. Así que a través de la celta han dado fenómenos, bueno, de paso, le mandamos a los muchachos a agradecerle, claro, cómo no. Bueno, Javier, muchísimas gracias por ahora. Entonces lo que hacemos es invitar a la gente a que se acerque o se comunique con vos para poder asegurarse la actividad que deseen para sus niños en estas vacaciones de invierno. Absolutamente. Entonces ya, te digo, de lunes a viernes, de 9 a 12 y media estamos aquí, 16 a 18.30, ¿cómo sea? ¿Repetís el teléfono? 4.30 7.21. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, y así, entonces, otro de los espacios entre desarrollos que tiene muchísimas actividades para estas vacaciones de invierno y otra de las fechas que se viene este mes es el Día del Amigo. Si vos tenés ganas de, de alguna manera, mimar a ese amigo o esa amiga que te banca, que te acompaña siempre, Najira se prepara con un montón de obsequios de presentes especiales. Tenés libros para los que gustan de la lectura y están en un proceso de autoconocimiento. Tenés cristales, tenés productos de defumación, tenés muchísimos objetos de decoración hindú para aquellos que están redecorando su hogar o tenés ganas de hacerte presente ahí. Bueno, te invito a que pases por Najira, esta tienda de objetos de bienestar en Hipólito y Rigoyen 136.